¡Hola amiguitos! Yo soy Nicole. Yo soy Cristal. Y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a estar mostrando un parque que se llama... Alexander's Park. Sí. Está situado en Lawrenceville, Georgia. ¡Acompáñenos! ¡Miren qué hermosa vista! ¡Miren qué hermosa vista! ¡Creo que es el caos! ¡Miren qué hermosa vista! ¡Una tortuga! Estamos muy... ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira a una grandita! Este parque es muy grande, tiene un río, tiene pescados, tortugas en ese río, lago, hay acá como para caminar, hay un parque, hay muchas cosas y es muy grande. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir. Aquí cayó algo. Aquí hay otro, y creo que hay ahí para jugar. Aquí hay muchos metros, y ya sabes que hay un parque. exceptions Noway 5,000 gritos con hermanos y Alejandro Santo. Me encanta aprender motivos de visitarla acá en mis acuerdo rurales de los clientes y Denle like al video si les gustó, suscríbanse, activen la campanita y compartan este video, ¡acompáñenos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En cuál te quieres ir? ¡Aquí! ¿En el azul? ¡Miren qué grande! ¡Estamos muy altos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!